Bueno, a todos buenos días, muchas gracias por sacar este espacio de un par de días para esta reunión general de socios de Puebla UCE Colombia. Todos están muy ocupados, tienen agendas supremamente estrictas, pero qué bueno que hayan sacado tiempo porque vale la pena que compartamos como socios, que nos encontremos y conversemos acerca de temas que no sean los estados financieros de la firma, ni los resultados, ni la cartera, sino pensemos en contexto país, hoy conversar con Mauricio Cárdenas y con la gente de Linalde, con quienes hoy tendremos un coloquio y también una jornada de trabajo, hoy y mañana. La de hoy se referirá a lo relacionado con aumento del compromiso organizacional y mañana hablaremos sobre el gobierno de las organizaciones de profesionales. Y saldremos temprano, tipo 5 de la tarde. Hoy vamos a aprender a, bueno los que saben, como Marilena seguramente no requiere, pero aprendemos a preparar una paella, tenemos una sesión para preparar una paella. Y mañana vamos a tener el salón completo del restaurante Santorini, que queda en 85. Entonces, sin más, sin más comencemos, tenemos un invitado especial que es Mauricio Cárdenas, nos acompañó hace un poco más de un par de años en la época de la virtualidad. Mauricio no requiere presentación, pero recordemos, ha tenido una trayectoria por cuatro ministerios, el Ministerio de Desarrollo, el de Transporte, el de Minas y Energía y Hacienda, que duró seis años. La Nación Nacional como director, FEDESARROYO, mejor dicho, Mauricio, una persona con una trayectoria y con una experiencia que lo convierte en una voz autorizada. Con Mauricio hemos preparado una agenda de temas que involucran, tal vez lo más importante, se nos puede caer algo por fuera, lo más importante de lo que vivimos hoy como país, a nivel de economía, a nivel de política y a nivel, si se quiere, de geopolítica y su incidencia en nuestro país. El plan, si ustedes lo tienen a bien, es que yo hago de entrevistador, yo hago las preguntas, conversados con Mauricio y las que tengamos aquí las guardamos para el final, de modo que podamos agotar esta agenda que de verdad es bastante completa y si se quiere extensa. Entonces, Mauricio, bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias, Carlos Mario, estoy muy contento de estar acá. Es cierto, hicimos una sesión en la virtualidad, pero no es lo mismo, especialmente ya estando aquí con todos ustedes y viendo que tienen una agenda muy completa. Creo que esta parte es la menos interesante, porque después viene la paella y Santorín y bueno, no sé. La próxima vez les hablo durante la paella. No, perfecto. Hoy tendremos insumos en la paella para conversar. Así es, pero bueno, muy contento. Yo creo que podemos hacer un conversatorio, tenemos un tiempito relativamente amplio, sobre todo para recoger las preguntas de Carlos Mario, pero también para entrar en un diálogo con ustedes. Espero que este ejercicio sea útil y que esta primera fase, esta primera etapa, pues les dé algunos insumos para las conversaciones y las deliberaciones que van a tener ustedes más adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes y pues arranquemos. Arranquemos. Bueno, comencemos con la economía, con lo que está pasando. Recientemente vimos que el PIB del tercer trimestre de este año hubo contracción, menos 3%, y el ministro de Hacienda en una entrevista que dio a varios medios de comunicación el fin de semana dijo, bueno, es que tenemos un problema de inversión, pero este no es un tema solamente del Estado, porque la inversión es 80% privada, 20% pública. Además dijo que tal vez reconoció que en relación con los sectores más golpeados, que son en primer lugar construcción, en segundo lugar manufactura y en tercer lugar comercio, en lo que tienen que ver con la vivienda, interés social y interés privado, que tuvo un auge importantísimo bajo el ministerio de Juan Malagón, Juan Malagón de Malagón a Seca, Juan Malagón es un socio de aquí, yo confundo. El ministro Vallenato tuvo un auge extraordinario y dijo, bueno, es que hubo un descalce, hubo un descalce entre la entrega de subsidios y la negociación de tasas de interés subsidiadas, o de subsidios de tasas de interés, entonces ya lo estamos corrigiendo. Adicionalmente a eso también hizo alusión a la tasa de interés alta del Banco de la República y demás. Entonces, el asunto es, ¿usted qué opina de esas explicaciones? Bueno, empecemos por los hechos. El PIB cayó 0,3% en el tercer trimestre y va camino a que este año tenga un crecimiento entre el 1,2, el 1,4, por ahí en ese rango. Si nos va muy, muy bien 1,5, si nos va mal 1% de crecimiento, o sea, un crecimiento muy malo. ¿En qué contexto se está dando esto? O sea, es muy importante poner como el marco general en un mundo que crece más y que ha sorprendido este año por el lado positivo. O sea, a comienzos de año hubo pronósticos más negativos sobre la economía mundial, ahora son más positivos, ahora más adelante vamos a hablar del mundo. Pero sobre todo este mal desempeño de Colombia llega en el momento en el que Colombia ha tenido unas excelentes oportunidades. Es decir, nosotros estamos muy bien parados en la cancha, entonces es como paradójico, contradictorio, casi que yo diría desafortunado pensar que en un contexto internacional que ofrece oportunidades, porque el mundo está necesitando energía, el mundo está necesitando alimentos, el mundo está necesitando países que sean amigables para producir, para el famoso near shoring. Para todo eso Colombia está bien parado, nosotros estamos muy bien parados en la cancha para poder ofrecer todo eso, pero nuestro resultado es malo, el crecimiento es muy bajo. Entonces es como contradictorio, no es que hayamos tenido un choque externo brutal como los hemos tenido en el pasado, que se cayó el petróleo o que hubo una crisis financiera global, entonces claro, uno entiende que la economía se le resiente un poco y se desacelera. Ahora no está pasando eso, ahora no estamos en medio de un choque externo, digamos negativo para Colombia. Entonces por eso esos datos son particularmente malos, o sea, unos datos de crecimiento bajo siempre son malos, pero son doblemente malos si uno dice, oye, ¿y por qué? ¿qué está pasando? Entonces yo diría que aquí hay dos reflexiones para hacer. La primera es, ¿es cierto que había un aterrizaje suave producto del aumento de las tasas de interés para enfriar un poco la economía y frenar la inflación? Ahora podemos hablar un poco de eso, eso es normal y eso es deliberado, eso es como el piloto que está en la cabina y dice, mire, yo no puedo seguir a esta altura porque el avión se me va a explotar, tengo que empezar a bajarle un poco la potencia a los motores y bajar un poquito de altura y eso es deliberado, eso es totalmente, digamos, eso es gradual, le va quitando potencia, esa es la subida de tasas de interés. Pero eso no quiere decir que haya un aterrizaje forzoso, eso quiere decir vamos a bajar de 35 mil pies a 30 mil pies, punto, y ahí sí nos sostenemos. Pero este es un aterrizaje que nos está llevando, ahí pues ya digamos como que estamos viendo el piso muy cerca y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se nos descolgó el avión tan rápido? Entonces yo creo que hay dos elementos acá. Uno, el más importante de todos, la pérdida de confianza. O sea, los inversionistas, si ustedes tienen los clientes, ustedes conocen eso, ustedes hablan con los clientes, ustedes saben en qué están los clientes, ven sus estados financieros, la gente está frenada porque la gente dice, hombre, yo no estoy seguro que las condiciones hacia adelante van a ser las propicias para hacer inversiones grandes ahora. Entonces la confianza, que es un intangible, que es muy difícil explicar cómo se construye, cómo se genera, pero pues ahora podemos hablar un poco de eso que es salirnos del libreto, pero qué hay detrás, cómo se genera la confianza. Lo único que uno sabe con la confianza es que cuando se pierde, se pierde, ¿no? O sea, se pierde la confianza y uno ya después como que le cuesta trabajo volverla a crear. Pero cómo se arma, cómo se crea, eso lo podemos hablar ahora. Lo segundo, que conecta más con tu punto, Carlos Mario, el avión perdió potencia por una falla humana, no fue una falla mecánica, fue una falla humana y es no supieron cómo llevarle la gasolina a los motores y la tubería se tapó. Entonces los subsidios a la vivienda que mencionas tú, pues no llegaron por enredos burocráticos. Entonces, eso le hizo perder altura al avión. ¿Por qué? Porque cuando los recursos estaban, o sea, el tanque estaba lleno, el tanque estaba lleno como nunca antes había estado, porque con las reformas tributarias, con los altos precios del petróleo, el tanque estaba lleno, no era un problema de que no había gasolina, el tanque estaba ahí, pero empezaron a poner trabas, a poner problemas, a que entonces había que, digamos que el gobierno no se preocupó mucho por la ejecución, ese es el problema, digamos, esa es la realidad, y entonces se les desaceleró, digamos, la actividad económica, que depende de esos aportes del gobierno. Bueno, otra parte de la pérdida de altura es porque el gobierno decidió apagar un motor. O sea, no es que no le llegó la gasolina, apaguemos ese motor, porque ese motor no me gusta y no lo necesito. Este es un avión que tiene cuatro motores, voy a prescindir de uno. Ese que apagó se llama 4G, infraestructura. ¿Por qué? Porque es un sector donde el sector privado juega un papel protagónico y como es absolutamente lógico y natural, el sector privado tiene una rentabilidad, porque está invirtiendo su capital, está asumiendo riesgos, tiene una rentabilidad y pues no tiene ningún misterio que en la construcción de infraestructura haya un particular que tiene una utilidad. Pero para el gobierno ese concepto de hacer infraestructura, un bien público y que al mismo tiempo el privado gane plata, es un concepto inaceptable, es un tema ideológico. Entonces, apagaron ese motor. Entonces, fíjense usted, el aterrizaje suave producto del aumento de tasas de interés, la gasolina que no le llega a los motores por trabas burocráticas y falta de ejecución y la apagada del motor de infraestructura, pues naturalmente el avión perdió más altura de la necesaria y está hoy ya ahí viendo la… no, no está cerca de ninguna pista y ya está viendo la tierra y es que empieza a pitar la cabina de mando, la alarma. Entonces, ¿qué hace? Bueno, reaccionemos, traigamos a los cacaos. Vamos a reunirnos con los cacaos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, pues yo creo que es un poquito ya viendo que la cosa no está nada fácil. Y eso que usted plantea en la concreta es fundamental. De hecho, el informe que emitió el Consejo Nacional de Competitividad recientemente, confianza, 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 y hay una coincidencia creo que generalizada respecto de eso. ¿Usted ve como algo cierto esa amenaza de recesión? O sea, pensando en que, pues técnicamente, si en el trimestre de octubre o diciembre otra vez el resultado es negativo, o sea, nos encontramos en la economía, entramos en recesión, lo ve como una amenaza factible, ¿y cuál será la consecuencia si eso ocurre? Sí. Hombre, yo soy generalmente optimista. O sea, yo no… a mí no me gusta la gente alarmista y de esos que hacen, digamos, vaticinios totalmente desastrosos, que es muy frecuente en un mundo tan polarizado políticamente, es muy frecuente oír a los comentaristas, leer a los columnistas, con unos, digamos, pronósticos de que viene una debacle. Por cierto, yo lo viví, yo siendo ministro de Hacienda leía columnistas que decían, vamos, estamos muy mal, el país está al borde de una crisis, y eso lo vuelve a uno como muy, ¿qué digo yo?, como muy inmune frente a esas y averso también a ese tipo de planteamientos tan negativos. Entonces, yo tengo ese sesgo, entonces partamos de esa base, porque seguramente ustedes van a oír, va mucha gente que en las conversaciones dice esto es un desastre, esto se va a acabar. Pero a pesar de ese sesgo que tengo yo, yo sí estoy preocupado de que puede haber una crisis. Eso sí me tiene preocupado, o sea, que sí es verdad que puede haber una crisis, que la crisis se puede desenvolver hacia el año 2025, digamos, finales del año entrante, y hay un escenario que nos podría llevar allá. Obviamente hay que hacer todo lo posible para evitarlo, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos conviene evitar una crisis. Por cierto, por una razón, porque una crisis profunda como la que tiene Argentina hoy es el caldo de cultivo de qué? Sí, de los populistas, de los redentores, mesías, muy buena palabra, caudillos, en fin, pero mesías, esa es la que más me gusta. Entonces, ahí quedamos mal parados en esa ecuación, todos los que operamos como dentro de lo que es nuestra tradición política y económica. Viene un outsider en medio de una crisis, aparecerá aquí alguien que dice yo soy el antipetro, soy la antipolítica, soy una persona como mi ley en Argentina, puede ya salir aquí con unas ideas libertarias, en fin. Por cierto, ya empezaron a mencionar nombres acá, los posibles mil leyes, y yo creo que pasaríamos de algo muy malo a algo probablemente peor, ¿no? Entonces, por eso le tengo mucho miedo a una crisis, le tengo mucho miedo, porque nos puede llevar a un mal escenario y que se perpetúa. Entonces, yo creo que a todos nos corresponde hacer todo lo posible para evitar esa crisis, pero tengo que decirle por qué creo que puede haber una crisis, ¿no? Siendo intelectualmente honesto. Sí, hay dos posibilidades, estamos en problemas, ya eso lo tenemos claro, tenemos el problema de la infraestructura, tenemos que ver la falta de ejecución del gobierno, las tasas de interés siguen altas. Es decir, los problemas están ahí y el avión está perdiendo altura. Aquí hay dos opciones. O el presidente Petro dice, mire, yo tengo que dar un giro, tengo que generar confianza, entonces voy a invitar a los cacaos, pero al mismo tiempo voy a decir, vamos a impulsar nuevamente el programa de infraestructura con el sector privado. Al mismo tiempo voy a decir, no voy a seguir cambiando, no voy a pensar en cambiar las reglas de juego del mercado laboral, ni voy a cambiar las reglas de juego en el tema de la salud. Eso genera confianza. Si el presidente hace ese giro y dice, me voy a concentrar aquí también en temas de ejecución, nos ahorramos esa crisis. Pero si el presidente, por el contrario, tiene una personalidad que es, ante esa adversidad, ante la dificultante, que el avión está perdiendo altura, dice, dupliquemos las apuestas. O sea, no va a haber infraestructura del sector privado, vamos a mantener nuestra agenda reformista, vamos a perseverar en esa agenda, y cada día sale a hacer un anuncio que genera más desconfianza, como que voy a acabar con la regla fiscal un día, o hubo un ruido sobre el tema de la ANI, que creo que fue ruido ayer. En fin, pero si el gobierno sigue por esa vía del anuncio, de crear, digamos, más incertidumbre, entonces, ¿qué pasa? El problema económico sigue, el sector privado sigue paralizado, ¿y qué piensa el gobierno? En su lógica del gobierno, ¿qué piensa que puede hacer, como que levante vuelo otra vez este avión? ¿Qué piensa? Gasto público, subsidios, renta ciudadana, metámosle plata a esto, olvídese la regla fiscal, y con eso tratar de levantar la economía. Pero ahí vendría una segunda derivada, y es, más déficit fiscal genera más inflación, el Banco de la República no baja la tasa de interés. Más déficit fiscal genera preocupación de los tenedores de los bonos de Colombia, que dicen, oiga, esta gente de pronto no nos va a pagar. Entonces, pérdida de calificación, algunos inversionistas sacan su plata de Colombia, más devaluación. Entonces, imagínense un escenario en el que las tasas de interés no bajan, el dólar vuelve y sube, el nivel de confianza, digamos, se deteriora por una pérdida de calificación de Colombia, entonces la economía hace una implosión, la economía entra en una crisis, una crisis, digamos, inflación, devaluación, bajo crecimiento. Ese es el escenario posible que hay que evitar. Entonces, hagan sus apuestas, no me pongan a mí toda la tarea, hagan sus apuestas. ¿Será capaz Petro de hacer el giro, ir a la moderación, generar otra vez confianza? O vemos más bien, ya conocemos un poco más al presidente, el presidente que ante la adversidad lo que hace es duplicar sus apuestas, radicalizarse. De esa pregunta depende el escenario económico de Colombia en los próximos dos años. De la respuesta que ustedes tengan a esa pregunta, depende. Y si ustedes dicen, no, yo a este hombre no le veo ninguna flexibilidad, entonces estamos en problemas. La reunión de ayer, pues habrá que hablar con los cacaos que estuvieron allá, a ver para dónde fue eso, pero pues no creo que, no veo que ahí esté surgiendo como ese acuerdo nacional, y que entonces, para mí que hubiera sido como una lectura distinta de esa reunión, que hubiera salido, y que hubiera hablado alguno de los cacaos, y hubiera dicho, mire, el presidente hasta ahora no estaba a favor de las 4G, va a volver a lanzar el programa de 4G, o el presidente está pensando que hay algunas reformas que no es que las vaya a acabar ni las vaya a suspender, pero que las va a enfriar, como la reforma laboral. Un mensaje así genera la confianza, pero la foto sola no. Ojalá volvamos a ese mensaje tranquilizador que fue, tal vez algunos o todos la leyeron, la primera entrevista que dio Petro como presidente, que se la dio a la revista Cambio, a Coronel y a Federico Gómez Lara, en la cual uno lee a alguien diciendo, yo sé que no voy a hacer las reformas con la profundidad que quisiera, pero vamos a avanzar. Es decir, veía uno a alguien con criterio de gradualidad, a alguien con vocación de consenso, a alguien con la expectativa de hablar y llegar a acuerdos, pero irrumpe por momentos y a veces con incontinencia el personaje que va en contravía de todo eso, y eso sin duda rompe la confianza. Mauricio, y siguiendo con el tema de las medidas tomadas para frenar la economía recalentada, para hacer el aterrizaje suave que usted mencionaba ahorita, pensando en inflación y tasa de interés. A ver, la Carta Política del 91 dice que el objetivo del Banco de la República, o es un objetivo primordial, la inflación objetivo, es mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, pero al mismo tiempo dice que debe obrar en coordinación con la economía en general, no puede ser alguien al margen. Y hay un fallo importantísimo de la Corte Constitucional del año 99, en el cual dijo que el banco sin duda es autónomo y dentro de su autonomía no puede perder de vista que esa función de coordinación o que ese mandato de coordinación con la economía en general lo lleva a que no puede ser indiferente respecto a las consecuencias que sus decisiones generen en el desempleo y en el crecimiento económico. Entonces, preguntas en un marco de esto, no dice, bueno, los expertos, muchos expertos dicen que el Banco de la República se demoró en subir la tasa de interés, dicen algunos, yo no sé, pero dicen eso. Y otros están diciendo que se está demorando en bajarla. Entonces, recuerda uno a ese legendario presidente de la FED, Paul Volcker, en los 80, que él prefería, el mayor mal es la inflación, luego, llevar una economía a recesión, no importa si logramos frenar la inflación, Jerome Powell también entre dos males piensa que el peor es la inflación o es lo que yo interpreto. ¿Usted cómo ve todo eso? Bueno, está muy bien que pongamos el foco en el Banco de la República. Por cierto, el gobierno cuando habla de estos temas pone el foco allá y le va a poner mucha presión al Banco de la República para que baje las tasas de interés. Si las tasas de interés bajan, creo yo que lo van a hacer, eso no va a resolver el problema. Porque como tenemos estos otros elementos, la confianza, la falta de inversión en infraestructura, etcétera, esto va a ser un paliativo, pero no vamos a salir de una situación económica mala y pasar a una buena por cuenta de que vayan a bajar las tasas de interés. Eso no va a pasar. Porque es muy importante enfatizar esto, el problema no solamente son las tasas de interés. Pero hablemos del Banco de la República y hablemos de esa decisión del Banco de la República. Entonces, primero, el contexto internacional. Hace un año el mundo estaba en pánico con la inflación. Todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo son todos los países en pánico. Inflación es del 10% más. Entonces, pues los bancos centrales, todos rápido, acelerados a subir tasas de interés. Colombia no fue la excepción. De hecho, en Colombia estábamos más o menos en el nivel de alto de inflación en parejo con las inflaciones que en ese momento tenían muchos países desarrollados y emergentes. En el mundo entero ha funcionado bien la subida de tasas de interés, la inflación ha bajado. O sea, la gente ya está hoy muy tranquila. Europa está tranquila, Estados Unidos está tranquilo, Brasil, Chile, Perú, están ya casi que en el nivel donde quieren tener la inflación. Todavía están un poquito por encima, pero ya casi ahí. Entonces, ya no está esa angustia y esa preocupación sobre la inflación. y ya por el contrario se empieza a hablar de cuándo van a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Por cierto, las tasas de interés en Brasil, en México, perdón, México no, Brasil, Perú, Chile, ya bajaron, ya bajaron. Entonces, ya la conversación mundial es bajar tasas de interés y para cerrar con el tema de Estados Unidos, pues el consenso está en que la tasa de interés bajará en el segundo semestre del año entrante en Estados Unidos. Unos escenarios particularmente buenos de que pronto la inflación baje todavía más. Puede ser incluso segundo trimestre del año entrante, pero ya, ya la verdad, nadie espera que la tasa de interés en Estados Unidos vuelva a subir. Entonces, ya parte de tranquilidad. Y la pregunta va a ser ¿cuándo baja? Colombia, a pesar de que la tasa de interés subió de 1.75% a 13.25% donde está hoy. La inflación no ha bajado tanto. O sea, el país donde menos ha bajado la inflación en el contexto de nuestros pares latinoamericanos es Colombia. Y eso es una mezcla de cosas, pero digamos que la realidad es que la inflación en Colombia ha sido más más dura, ha sido más como el núcleo de la inflación. Y eso va de la mano también de expectativas de inflación, de que la gente está esperando que la inflación se mantenga alta, en fin. Entonces, es más duro bajar esa inflación. Y eso es con lo que se enfrenta el Banco de la República. Ha habido problemas coyunturales que, por ejemplo, el aumento de precios de gasolina o el aumento de precios de servicios públicos que tampoco le ayudan, pero no son la única explicación. Entonces, el Banco de la República, si yo estuviera sentado allá, yo diría, ya todos los demás están bajando, nos toca bajar acá también. Pero sale el equipo técnico del Banco de la República y dice, pero un momento que la inflación está todavía muy lejos de la meta, la meta es tener la inflación entre 2 y 4%, la inflación está en 10.5%, está muy lejos y lo peor, lo que más enfatiza el equipo técnico del Banco de la República es que cuando hacen las encuestas, las, los, los, resultados de esas encuestas indican que a la gente le preguntan, ¿dónde cree usted que va a estar la inflación en 24 meses? O sea, a finales del año 2025, ¿no es cierto? Y apenas empieza a acercarse al 4%, o sea, en dos años, un poquito por debajo del 4, 3.9%, o sea, los técnicos del Banco de la República dicen, mire, la gente no está esperando que la inflación baje ya, están esperando solamente que en 24 meses nos vamos a demorar a llegar, entonces hay muchas expectativas de inflación, la inflación, las expectativas de inflación, este es el término técnico, se desanclaron, cuando están ancladas la gente dice, expectativas de inflación la meta, cuando están desancladas la gente sigue poniendo unas expectativas de inflación altas, entonces eso tiene un sesgo y es que se mantiene la tasa de interés alta para obligar a la gente a que baje la inflación, entonces por eso la baja de tasas de interés del Banco de la República no va a ser rápida. Para hablar en términos concretos, estamos en 13.25% hoy, en el mejor de los casos, o sea, con un Banco de la República audaz, la baja para que dentro de un año cuando tengamos esta conversación, anoten por ahí, esté entre 7 y 7.5% y en un escenario normal, sin mucha audacia, con mucha prudencia por parte del Banco de la República, 8, entre 8 y 8.5%, ahí va a estar la tasa de interés dentro de un año. Y la inflación no va a estar en el 4%, dentro de un año la inflación va a estar por allá también como entre el 6 y el 7%, va a estar como en ese rango, incluso puede ser todavía 8%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Banco de la República va a ser como de todos los bancos centrales, el más prudente, el último en bajar la tasa de interés, el que lo va a hacer más lentamente, porque todavía no tiene el nivel de comodidad suficiente para hacer una cosa audaz de bajar la tasa de interés rápidamente. Entonces, no contemos con las tasas de interés como el mecanismo de reactivación, por lo menos en el 2024. Va a ayudar a que no se agraven los problemas, pero no va a ser como que los empresarios digan, oiga, ya con estas tasas ahora sí vamos a endeudarnos y vamos a retomar nuestros programas de inversión. ¿Por qué? Porque van a seguir con el problema de confianza y el crédito va a seguir caro, porque entre otras cosas la transmisión, esa es la palabrita clave, de la política monetaria a la tasa que nos cobran los bancos a nosotros es lenta, no es automática, no es automática, o sea, baja más rápido la tasa del Banco de la República que la tasa de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos están midiendo no sólo el costo del fondeo, que es la tasa del Banco de la República, sino el nivel de riesgo y el nivel de riesgo se aumentó. Entonces van a decir a los clientes y hay clientes buenos, les van a decir no, la tasa de interés va a seguir siendo un poco alta porque el factor de riesgo aumentó. Entonces, no vamos a tener crédito barato, pongámoslo así. Entonces, ese no va a ser el elemento detrás de una reactivación en el 2024, por eso los resultados del 2024 seguirán siendo mediocres, aún en un escenario positivo. Ese tema, esa reflexión es muy importante, ¿no? Porque la reacción, la expectativa respecto de que la tasa de interés no va a ser suficiente si no hay sectores que se estén moviendo y sin duda, la construcción es de los que más dinamiza la economía en todo sentido. Y incide además tremendamente en el desempleo, porque estamos con cintas de desempleo de un dígito, pero que seguramente con una economía, con un comportamiento distinto, se puede volver a subir más allá del 10%. Y eso me lleva a hablar de otro tema que es el del desempleo. Cuando uno mira, yo me puse a revisar los últimos 30 años de desempleo en Colombia y siempre decimos ojalá logremos un dígito y cuando logramos un dígito estamos 9, 9,1, 9,5, 9 algo y encontré dos datos, uno en el año 93 en el gobierno de Gaviria que fue el 7.8% y otro, era usted ministro de Hacienda en el gobierno de Santos de 8.3% en el año 2015. Fue lo que encontré, voy a estar equivocado pero ahí tengo la referencia y uno observa, bueno, en el año 93 ¿con qué se encuentra? Tuvimos una reforma laboral que fue la ley 50-90 que desmontó la retroactividad de las estantías y además hizo menos costosos los despidos, fue un primer movimiento en ese sentido y después nos encontramos respecto al 2015 con dos elementos clave, uno, la reforma laboral del 2002, pero fue 13 años antes, pero también le bajó un poco el precio, pensemos, esa fue la de Juan Luis Londoño cuando era ministro de Uribe que cambió el concepto de jornada nocturna, la jornada nocturna comenzaba después de las 10 de la noche, más otros temas que incidieron y otra que sí fue fundamental que fue la reforma del 2012, la reforma tributaria que eliminó aportes al SENA, al ICDF y a la salud por parte del empleador respecto de trabajadores que ganaron menos de 10 euros mínimos legales mensuales, entonces uno dice allí encuentro unas medidas que sirvieron para bajar el desempleo pero de todos modos son cifras altas, cuando uno mira Latinoamérica y cuando mira la región ve que en los momentos complicados ve 7 por 7 y algo y en los momentos normales están por el 3, ¿qué pasa con Colombia? ¿por qué? siempre estamos tan altos y cuando ha habido medidas importantes 7.5, 8.3 y no hemos estado por debajo de eso en las últimas tres décadas. Sí, bueno, hay muchas preguntas y muchas reflexiones ahí, empecemos por lo más reciente, realmente el gran validador de la estrategia económica de Petro y la variable que más utilizan para digamos reivindicar su gestión es la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo pues ha estado bajando mes tras mes y pues ya cruzó ese umbral del 10%, está por debajo del 10%, entonces es como un buen resultado y eso es lo que ha usado el gobierno para decir, mire, las cosas no están mal, cada vez que sale la cifra de desempleo pues es un momento como para que el gobierno tome aire y habla de que sus estrategias están funcionando bien, etcétera. Pero por otro lado tenemos todos estos otros indicadores, el del PIB, la caída, de la inversión privada que no hemos hablado que es una cosa tremenda, o sea, la disminución de la inversión este año el sector privado ha sido más del 25%, pero el desempleo siempre les ayuda, sin embargo, el desempleo nunca se puede desligar completamente del crecimiento de la actividad económica, hay una relación digamos muy estable entre crecimiento de la economía y tasa de desempleo, en Colombia y en cualquier parte del mundo, es tal vez de todos los determinantes de la tasa de desempleo el más importante, el crecimiento económico. Entonces, es una economía que se descuelga, que pasa a crecer datos negativos menos 0.3 o si vemos todo el año 1% de crecimiento, es una economía que no alcanza a generar los empleos que se requieren ni siquiera para sostener la tasa de desempleo, para sostener la tasa de desempleo este país tiene que crecer al 3%, ¿por qué? Porque más o menos cada año están llegando nuevos trabajadores al mercado laboral y para absorberlos se necesita que la economía crezca. Entonces, el 3% es como la cifra mágica que nos permite mantener estable la tasa de desempleo. Obviamente, si estamos creciendo por debajo del 3%, no se alcanzan a generar esos trabajos. y además hay otro problema que este es un poquito más técnico pero es muy importante. Cuando la economía se pone difícil, se aprietan las condiciones, se endurecen las condiciones en los hogares, ¿qué pasa? más personas de ese hogar salen a buscar trabajo, ¿no? Es decir, se aumenta la participación laboral. Entonces, ya no solo hay que conseguir trabajo para el crecimiento de la población económicamente activa, sino para las personas que eran inactivos que pasaron a ser activos por cuenta de que la situación económica se endureció. Entonces, se vuelve más difícil conservar la tasa de desempleo. es mucho más fácil que la tasa de desempleo empiece a subir. Entonces, ahora con este escenario que tenemos, lo que vamos a ver, inevitablemente, yo no les puedo decir con probabilidad del 100% que eso va a ser en el dato de desempleo de octubre o el de noviembre, pero octubre, noviembre, diciembre, enero, por ahí, vamos a empezar a ver otra vez subir la tasa de desempleo. Entonces, en ese momento, el gobierno ya no va a tener una variable que diga, oiga, mire lo bueno que está pasando, mire lo bien que estamos haciendo las cosas, se le acaba, digamos, ese recurso que ha tenido hasta ahora. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué en el mejor de los escenarios en Colombia el desempleo solo ha bajado a cifras cercanas al 8%? O sea, fue en esa época de César Gavilla, fue un poco por debajo del 8%, 7 y pico, y eso fue en un boom por allá en el año 94, la economía estaba muy bien y logramos una tasa de desempleo un poquito menor al 8%. Después, en el boom de la década pasada al comienzo del petróleo, también buen dato de desempleo, pero nunca unas cifras de desempleo como las que uno oye hablar de otros países, 3%, 4%, 2%, nunca, nunca eso. El desempleo, digamos, aquí, la tasa natural es mucho más alta. Entonces, esa pregunta que usted hace, ¿por qué? Esa es la pregunta más difícil que hay en economía. ¿Por qué la tasa natural de desempleo, o sea, como la base del piso es tan alto? ¿Por qué 7, 8%, porque Colombia nunca ha logrado cruzar ese umbral? Entonces, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero una de ellas es, aquí hemos tenido una situación en la que el mercado laboral tiene muchas fricciones, muchas fricciones, ¿por qué? Porque tenemos impuestos a la nómina, aportes a la seguridad social, costos de despido, en fin, y esas fricciones en América, en Colombia son de las más altas de América Latina, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones. Termino con lo siguiente, cuando la tasa de desempleo empieza a subir, la actual reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso va a empezar a ser vista con otros ojos, porque esa reforma laboral es como para épocas de bonanza, como para épocas de auge, y es que vamos a aumentar los costos de despido, vamos a aumentar, pues, vamos a reducir, digamos, la jornada diurna, o sea, va a haber más recargos por horas extras y por dominicales y festivos, vamos a reducir la capacidad de contratar mano de obra a través de tercerización, bueno, todas esas normas que son las que siempre han querido los sindicatos, son reformas que a veces los países aceptan, pero si las condiciones económicas son muy buenas, si la tasa de desempleo empieza a subir, la gente empieza a decir, pero un momento, esta reforma lo que va a hacer es agravar este problema, porque reduce el incentivo de los empleadores a contratar mano de obra, va a ser más difícil contratar mano de obra, que va totalmente a contravía, a contrapelo de la necesidad de bajar la tasa de desempleo, entonces yo tengo un mal pronóstico de las posibilidades de éxito del gobierno de esa reforma laboral en el Congreso, afortunadamente, porque es una mala reforma y las cifras de desempleo van a ser las que se van a encargar de, por decirlo así, dañarle el caminado al gobierno frente a esa reforma que es una reforma que es malísima desde el punto de vista de la generación de empleo. Siguiendo con esos elementos fundamentales de la economía, me quisiera preguntar en relación con el dólar, con el comportamiento del dólar, con la devaluación, yo tenía en la cabeza que el comportamiento del déficit fiscal y el déficit en la balanza cambiaria, lo que llaman los economistas los déficits gemelos, cuando crecen mucho, pues presionan tremendamente la tasa de cambio y se dispara el dólar. Uno se pone a revisar y pues el déficit fiscal viene bajando, fue 5.3 el año pasado, algo así, y este año se espera que sea como 4.4, 4.3, y el próximo año lo mismo, si no hace en alguna locura. Y el de la balanza cambiaria también ha disminuido. Ese comportamiento errático, esos cambios de 1% son que los trinos de Petro, del presidente Petro, es la descoordinación que existe a nivel de la administración de su interior, es, ¿qué es lo que puede explicar eso? Bueno, esa es la pregunta del millón, o sea, no hay foro en el que yo esté que no me pregunten y para dónde va el dólar, usted fue muy hábil Carlos Mario porque no lo preguntó así, ¿no? Pero todo el mundo tiene esa pregunta porque a todos nos afecta, todos de una u otra manera dependemos de ese precio, el precio del dólar, y es un precio difícil de predecir, es un precio que como todos los demás precios en la economía, recoge mucha información, y uno no puede decir exactamente digamos de qué depende, no hay una relación digamos única, depende de muchas cosas, entonces es donde los economistas por cierto más frecuentemente se equivocan en tratar de pronosticar un precio que es al mismo tiempo como una síntesis de tanta, tanta información. Entonces, ¿yo cómo lo pongo? Supongamos que uno tiene un gobierno neutro, o sea, el avión va en piloto automático, aquí no hay sorpresas, sube de baja altura simplemente para enfrentar la turbulencia, sabe cuál es su puerto de destino, sube la potencia cuando tiene, le baja la potencia cuando tiene que aterrizar, vamos con piloto automático, o sea, como que el gobierno no afecta la tasa de cambio. La tasa de cambio en Colombia debería depender esencialmente de tres variables. una, el precio del petróleo, dos, la tasa de interés en Estados Unidos, si la tasa de interés en Estados Unidos está alta, pues la gente saca la plata para obtener rentabilidad en el exterior y sube la tasa de cambio, que hay menos dólares en Colombia, la plata se va para afuera, y una tercera variable, digamos, que es como determinante del comportamiento del dólar es en general hacia dónde va el dólar, esto va a sonar un poquito como atautológico, pero hacia dónde va el dólar con respecto a todas las monedas del mundo. O sea, Colombia no se puede sustraer a la tendencia que tenga el dólar en general, si el dólar se está fortaleciendo, si el dólar se está debilitando, ¿no es cierto? Esas son las tres variables, pero insisto, para el avión que va en piloto automático, una economía donde el gobierno pues como que no da sorpresas, ni hace anuncios, ni crea volatilidad, ni está tratando de dar grandes virajes. Esas tres variables hacia dónde van. El petróleo, pues lo más probable es que suba por el problema del Medio Oriente, lo más probable, ¿no? Por lo menos no va a bajar, nadie está diciendo va a haber una caída fuerte del precio del petróleo, el petróleo puede subir. Tazas de interés en Estados Unidos, ya dijimos, van a bajar. Entonces, digamos que la plata no se va a ir para Estados Unidos porque la tasa de interés en Estados Unidos está alta. Y la tendencia global del dólar es que el dólar ya está muy fuerte, muy fuerte, están unos históricos muy altos de apreciación del dólar y el dólar va a empezar a bajar frente a las demás monedas. Entonces, todas estas implican revaluación o apreciación del peso. Alto precio del petróleo, bajada de tasa de interés en Estados Unidos y que el dólar ya está muy fuerte y va a empezar a perder un poco de valor. Todo eso es apreciación del peso. O sea, en esa economía el dólar debería poder llegar en Colombia a 3.800 pesos o 3.700, ¿no es cierto? Pregúntenme ustedes, ¿creo en ese pronóstico? Y mi respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque no estamos en piloto automático. ¿No? Entonces, los virajes que estamos dando más bien generan una tendencia hacia la devaluación. El anuncio de que se va a replantear la regla fiscal, bueno, es obvio, los inversionistas que compran papeles en Colombia se asustan, no compran y pueden sacar la plata de evaluación. El anuncio de la reforma pensional que puede llevar una parte muy importante del ahorro pensional a un fondo público y si ese fondo público no se maneja bien sino que esa plata se gasta, los inversionistas también van a castigar eso, los extranjeros sobre todo de evaluación. O pensemos en un escenario en el que en Colombia tenemos una situación digamos deteriorada en términos de atracción a la inversión extranjera. Los extranjeros dicen no, yo no estoy confiado, no quiero ir a comprar empresas, no quiero ir a hacer empresas, etcétera, etcétera. Entonces, en todos esos escenarios ahí es devaluación. ¿No es cierto? Conclusión, ¿qué pesa más? ¿el escenario de revaluación del piloto automático o el escenario de devaluación? Conectemos esto y con esto termino y bienvenidos los que están llegando al aeropuerto. Fíjense que al final estamos volviendo al mismo punto que teníamos al comienzo de esta conversación. Todo depende de qué va a ser el presidente Petro. Se radicaliza para enfrentar estos obstáculos, la turbulencia actual, la pérdida de altura del avión, se radicaliza, el dólar sube. Se modera, busca los contactos con los empresarios, busca dilatar, suavizar, moderar algunas de las reformas que tiene en el Congreso. entonces el escenario es un escenario de revaluación. Al final todo va a depender de la reacción del presidente Petro, que es la pregunta que les hice al comienzo. ¿Usted cree que Petro se va a radicalizar, duplica las apuestas o se va a moderar diciendo aquí hay un problema y tenemos que cambiar de libreto? La respuesta a esa pregunta no solo va a estar la respuesta a qué va a pasar con el crecimiento de la economía, también va a estar la respuesta a qué va a pasar con el dólar. Si ustedes creen que Petro se radicaliza, compren dólares ya, porque está barato. Si piensan que la reunión con los cacaos de ayer es el inicio de una nueva era, pues vendan porque va a bajar. ¿No? Está bien. Entonces ya sabemos que bajo un esquema razonable una economía creciendo al 3%, 3,5%, una tasa de cambio debería ser 3,700, 3,800. Usted mencionó ahorita la regla fiscal Mauricio y me llegó a la memoria este lunes pasado, Salomón Calmanovic escribe todos los lunes en El Espectador y entonces él dice en su artículo no, no sé por qué se ha armado este embrollo con la regla fiscal si la misma ley que la regula dice que si la economía crece a un porcentaje que sea inferior en más de 200 puntos básicos en más de 2% a su potencial pues sencillamente se puede flexibilizar y pues me puse la regla fiscal y no encontré eso. La cláusula de escape que pues no soy capaz de repetirla porque yo la fórmula matemática con una cantidad de alimentos a despejar y después lo aprenderé en algún momento no encontré eso. La cláusula de escape que dijo que Almanovic en El Espectador no existe y pues finalmente la regla fiscal fue concebida a nivel de rango legal en el año 2011 pensando en la necesidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y en la búsqueda de estabilidad macroeconómica. Necesitamos eso para que podamos crecer al potencial que da la economía colombiana que tiene como 3,5% o algo así por el estilo y ojalá un poquito más evitando recalentamientos. Entonces cuando uno oye todo esto recientemente que ve el tema tan sensible que ni siquiera hay una propuesta de modificación concreta sino sencillamente hay que flexibilizarla. El director del Plan de Acción Nacional Jordián González lo dijo y se armó un rollo. Lo dijo Petro se incrementó el rollo y el ministro de Hacienda le hace eco al presidente. ¿Usted cree que hay espacio para algo en eso? ¿Hay algún espacio en este momento? Bueno estamos entrando en Honduras porque el tema de la regla fiscal es un tema árido. Los gobiernos son indisciplinados por naturaleza. ¿Por qué? Porque en los gobiernos hay siempre ministros y ministras que pues dicen yo llegué a este puesto voy a estar aquí en promedio dos años y tengo que pasar a la historia. Y para pasar a la historia la verdad la manera más rápida y la que todo ministro o ministra tiene en la cabeza es inventarse un nuevo programa de gasto público ejecutarlo y gastarlo. Ese es el sesgo de todo gobierno. O sea en Colombia en Europa en Asia donde quieran. O sea hay una presión inherente al gasto. Entonces desde hace como 20 años el mundo puso se puso a pensar en este problema y dijo bueno ¿cómo le quitamos ese sesgo a los gobiernos? El sesgo gastón a los gobiernos. Entonces eso es como decir pues ¿cómo lograr algo de disciplina? En los colegios eso ya lo tienen muy inventado ¿no? Hay unas reglas hay unas reglas hay unas cosas que no se pueden hacer. En los gobiernos no estaba inventado cómo era el tema de la disciplina y se inventó la fórmula de la regla fiscal. La regla fiscal la hay de muchas variedades o sea hay de todo tipo de reglas fiscales. Hay reglas que dicen le pongo un techo al gasto es como la más directa. Otra regla dice le pongo un techo a la deuda pública o sea usted haga lo que quiera pero la deuda no se le puede subir de tanto. Otra regla dice le pongo un techo al déficit que usted tiene todos los años ¿no? y hay reglas híbridas y hay reglas de primera generación segunda generación tercera generación ya vamos como para la cuarta generación ya se están insinuando las reglas de la cuarta generación. Nosotros en Colombia hemos tenido dos reglas la del 2011 y la que se aprobó en 2021 en el entre tanto se suspendió la regla a raíz de la pandemia y el gobierno quedó libre de hacer lo que quisiera todo el mundo lo entendió fue parte de un escenario pues extremo. ¿Cómo es la regla que tenemos hoy en día? La regla que tenemos hoy en día es complejísima o sea no se sienta mal si no si no le le pudo meter el diente a la fórmula es una regla compleja la ley tiene ecuaciones con eso les digo todo o sea podrán imaginarse lo que fue la discusión de esa ley ¿no? la ley tiene ecuaciones y esencialmente dice lo siguiente voy a enseñar yo no sé si les interesa que les explique qué consiste la regla ¿sí? esto lo tengo que hacer recurrentemente porque yo dicto un curso de introducción a la economía colombiana que está en YouTube por cierto si lo quieren ver no son los conversatorios con Mauricio Reina son otra cosa otro canal la regla colombiana básicamente lo que dice es lo siguiente mire primero que todo si la deuda pública está por encima del 55% del PIB usted tiene que apretar tiene que endurecer es decir poca tolerancia al déficit fiscal porque hay que bajar esa deuda cuando esta regla se adoptó la deuda pública estaba por encima del 60% estaba como en el 62% o sea la meta era bajar la deuda al 55% objetivo número uno baje allá como lo hace con un déficit con un techo al déficit fiscal que usted puede tener cada año pero no es el déficit sencillo aquí es donde viene la complejidad no es simplemente ingresos menos gastos o sea ustedes conocen perfectamente la contabilidad la del sector público es sencillísima es todos los ingresos menos los egresos ese es el déficit no ese no es el déficit que mira la regla fiscal para llegar allá hay que limpiar el déficit pues ustedes si saben de eso porque esos son todos los ajustes contables que hay que hacer entonces como se limpia el déficit que cuenta para llegar a la regla fiscal primero si usted tiene ingresos extraordinarios esos que son de una sola vez como por ejemplo que va a resolver los litigios que tiene el avial no cuentan no cuentan como ingreso ¿no? o unos ingresos porque usted vendió un activo una privatización no cuenta entonces límpieme los ingresos de esos ingresos de una sola vez dos si usted tiene unos ingresos que son extraordinariamente altos porque el precio del petróleo está muy alto por encima de su media histórica ese delta de ingresos porque el petróleo está alto tampoco cuenta como ingreso sáquelo de la ecuación le voy a considerar como ingreso solo el ingreso correspondiente a la renta petrolera con su precio de largo plazo no con el precio de hoy que puede estar muy por encima ¿vamos? ¿todos estamos? ustedes son muy buenos estudiantes definitivamente yo en este punto en las clases me dicen no, no, no entendí bueno listo y viene todavía algo más complejo si la economía está por encima de su crecimiento potencial digamos que el crecimiento potencial de Colombia sea 3, 3,5% y si la economía está creciendo al 5% obviamente se recaudan más ingresos por cuenta de la DIAN entonces la regla fiscal le dice a la DIAN no, no no me considere como ingresos esos que son producto de que la economía le está creciendo más que el potencial otro ajuste quíteme eso de esos ingresos a esa base ya peluqueada de ingresos ahora sí quiten todos los gastos todos, todos, todos a eso ahí sí no hago ningún ajuste todos los gastos pero no tenga en cuenta el gasto de intereses quiten los gastos asociados al pago de intereses de la deuda eso se llama solo considera el gasto primario entonces a ese déficit ya calculado con la mano de tanta las personas que hacen esto por cierto no son contadores son más que todos los economistas de la dirección de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda entonces llegan a un numerito que se llama no es el déficit fiscal observado que es ingresos menos gastos eso se llama déficit o superávit primario estructural esa es la palabrita esa es la que tiene la regla fiscal y ese superávit primario estructural tiene unos numeritos año a año de cuál es el nivel que debe tener estamos estamos pasando de déficit a superávit digamos en este momento entonces eso es lo que dice la regla fiscal elemento adicional acá el ese monto y ahí está la ecuación complicadísima de la ley ese monto de superávit primario estructural depende del nivel de la deuda si usted está muy por encima del 55% lo hace tener un menor déficit o un mayor superávit para bajar más rápidamente la deuda si usted tiene una deuda que ya está por debajo del 55% puede estar un poquito más relajado entonces esa es la complejidad se llama de tercera generación porque es más sofisticada ¿no? pero la sofisticación acá va en contra de la comunicación ¿quién explica esto? ¿cómo? es dificilísimo entonces la comunicación de esta regla la hace muy difícil entonces cuando el gobierno dice vamos a flexibilizar la regla vamos a cambiar la regla pues la verdad es más como un mensaje político ¿no? de los detalles de esto que les acabo de decir es un mensaje político que tiene una sola lectura vamos a gastar más punto vamos a gastar más y si vamos a gastar más el déficit va a ser más alto y la deuda en vez de bajar a 55% se va a quedar en 60% del PIB ese es el mensaje entonces qué pena tanta tanto recorrido para llegar allá entonces la pregunta es porque va a haber personas que van a decir oiga pues si la economía está en los rines menos 0.3 de crecimiento pues hasta razón tendrá el presidente Petro de que necesita gastar más para sacarla de ahí ¿no es cierto? eso es sentido común pero cuál es la realidad si el diagnóstico es que la economía está caída porque la inversión privada está por el piso porque el gobierno no quiere la inversión privada ni en infraestructura ni en servicios públicos ni quiere la inversión privada en vivienda entonces usted puede tratar de gastar más pero usted no va a sacar a la economía del hueco para sacar a la economía del hueco tiene que generar confianza no es un tema de gasto y máxime si el problema es como ya lo mencionamos no tanto el cupo de presupuesto de gasto sino si se está ejecutando o no si usted tiene plata no ejecutada pues para qué para qué aumentar el presupuesto para qué aumentar el gasto si usted todavía no ha ejecutado entonces es un digamos la propuesta de aumentar el gasto cambiar la regla fiscal es totalmente contraproducente porque no le va a dar ningún beneficio y si le va a generar costos porque el mundo va a decir a esta gente se desordenó esta regla que tenía que le ponía cierta disciplina ya no está funcionando se desordenaron la situación fiscal de Colombia se va a deteriorar pérdida de calificación salida de capitales etcétera entonces no logramos ningún beneficio cuando e incurrimos en una gran cantidad de costos lo que debería hacer el gobierno es decir mejoremos la ejecución con la plata que ya tenemos el tanque como les dije hace un rato está lleno ahí es que ejecutarlo y dos generemos confianza con eso es que se va a reactivar la economía no cambiando la regla fiscal y una última pregunta en temas económicos antes de hablar de política y es a ver cuando uno piensa en el crecimiento de nuestra economía que es lo imprescindible que nos falta que nos hacemos bien hay pereza exportadora hay ceguera exportadora lo que más pasa es el petróleo y nosotros es un país petrolero que pasa con todo lo demás que nos falta esa pregunta es muy buena porque me imagino que varios de ustedes en sus trabajos en sus oficios han tenido a México en el radar México está de moda México es un país que está teniendo una situación económica formidable especialmente en ciertos sectores a pesar de tener un gobierno con muchos problemas o sea un gobierno digamos populista un gobierno que ha tenido un poco la misma agenda de Colombia de confrontar al sector privado cuando el sector privado se quiere meter en los sectores de infraestructura se quiere meter en los sectores energéticos o sea como la reivindicación del Estado este modelo del Estado está en el centro de la economía y que es con el Estado que se van a resolver los problemas eso lo comparten Petro y López Obrador pero a pesar de eso la gente está invirtiendo mucho en México la inversión extranjera en México está digamos por las nubes el peso mexicano se ha revaluado fuertemente o sea desde que llegó López Obrador hasta hoy ha bajado como de 22 pesos por dólar a algo así como 17 pesos por dólar entonces uno se debe hacer la pregunta bueno y por qué a pesar de un gobierno de izquierda llamémoslo así un gobierno estatizante un gobierno que hace anuncios que ataca que está en este estilo de gobierno que es la polémica que es estar agitando las bases movilizando las bases eso lo comparten México y Colombia a pesar de eso a México le está llegando la inversión y México está bien ¿por qué? porque México se ha convertido pues en el ejemplo mundial de lo que es el llamado French Shoring ¿qué es el French Shoring? hace 25 años 30 años las empresas americanas dijeron hay que ser competitivos la palabra clave era competitividad y vamos a meternos a hacer Offshoring Offshoring es vamos a producir lo que los consumidores americanos quieren pero con mano de obra más barata con menores estándares laborales menores estándares ambientales nos vamos para la China a producir en la China el Offshoring y Vietnam y digamos que los países del este asiático fueron los grandes ganadores Offshoring se creció China empezó a ser un factor digamos de riesgo para los Estados Unidos entró en la geopolítica con otros intereses una amenaza y los Estados Unidos dijeron no se nos creció este monstruo ahora tenemos que frenarle un poco a esto vamos a hacer el reshoring volvamos para Estados Unidos a poner la producción en Estados Unidos el reshoring como como se induce el reshoring poniéndole aranceles a la producción china o prohibiendo de entrada ciertas actividades que se vayan a la China llegaron a Estados Unidos y dijeron no la verdad es que si sale mucho más costoso producir aquí en Estados Unidos que en la China entonces el reshoring tampoco funcionó entonces después se pasaron al near shoring que es bueno no estemos en Estados Unidos pero estemos cerca México near shoring entonces ustedes empiezan a ver una cantidad de producción y hoy en día este dato es impresionante Carlos Mario es un dato que la verdad yo cuando lo vi por primera vez no lo podía creer el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos es México por encima de la China o sea este año México superó a la China son más las importaciones que vienen de México que las que vienen de China a Estados Unidos por primera vez este año entonces México está disparado vendiéndole productos a Estados Unidos viene la invasión de Rusia a Ucrania y entonces dicen no el near shoring tampoco es bueno porque qué tal que aquí el que está cerquita sea el enemigo el que estaba cerquita para darle el gas a Europa era el enemigo era Rusia y usó eso para su ventaja estratégicamente entonces no es near shoring no es que esté cerca es friend shoring es decir que sea amigo vamos a estar vamos a tratar de traer la producción donde estén los amigos friend shoring México cumple con ser friend shoring y por eso sigue la producción en México entonces Colombia está cerca es gran aliado es gran amigo estaría en la mejor condición para beneficiarse de esta estrategia del friend shoring especialmente en la costa o sea la costa del caribe colombiano estaría en las mejores condiciones para sacar provecho de estas oportunidades entonces por qué no qué es lo que falta por qué nos ha costado tanto trabajo tener éxito exportador y cómo podemos hacer ahora para aprovechar estas nuevas tendencias el mundo ya la globalización iba así digamos en ascenso 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 hace unos 10 años la globalización paró y ahora se está disminuyendo o sea ya el mundo está menos globalizado pero se están creando estos bloques ¿no? de socios que son la oportunidad o sea hay desglobalización pero hay aumento del comercio entre bloques como el que podemos tener nosotros por tener un tratado libre de comercio con los Estados Unidos entonces esa es nuestra gran oportunidad desafortunadamente y digo esto porque nos ayuda a entender perfectamente el problema que tiene Colombia Colombia nosotros no estamos discutiendo eso hoy ¿qué estamos discutiendo? la reforma laboral la reforma pensional la reforma a la salud que si se cambia la regla fiscal que si se cambia la regulación de servicios públicos nosotros no estamos en la conversación que tendríamos que estar y es oígame ¿qué de esa producción que está tratando de sacar de la China a Estados Unidos podemos traerla nosotros a Colombia? ¿cuál de esa producción la podemos tener acá? ¿y qué tenemos que hacer? ¿tenemos que mejorar el aeropuerto de Barranquilla? ¿tenemos que mejorar el aeropuerto de Cartagena? entonces hágale concesiones APPs esa es la salida pero eso no es lo que estamos haciendo entonces estamos perdiendo una gran oportunidad porque estamos enfrascados en un debate aquí local mirándonos al ombligo tratando de mejorar cambiando unas cosas que van a empeorar la reforma a la salud la reforma laboral van a empeorar deberíamos estar con otro tipo de liderazgo con un liderazgo que dice óigame hay estas grandes tendencias globales hagamos rápidamente el estudio de qué producción podemos poner en la costa caribe y qué inversión se necesita y vamos a priorizar esa inversión para que podamos crecer más rápido para que ahí estén los empleos no aquí estamos pensando en otra cosa aquí estamos pensando y no lo digo peyorativamente porque eso se necesita lo que pasa es que no puede ser la única estrategia la dominante aquí estamos pensando en las vías terciarias en crear una nueva entidad para hacer vías terciarias ¿no? muy bien se necesita asignar en el presupuesto unos recursos a las vías terciarias pero lo que nos va a sacar al otro lado económicamente lo que nos va a permitir mejorar nuestros niveles de vida nos va a permitir crecer más no son las vías terciarias las vías terciarias nos ayudan a resolver problemas de equidad de aislamiento de colombianos de colombianos hay que hacerlo pero la gran estrategia de desarrollo de Colombia es otra y aquí no estamos dando esta discusión porque estamos enfrascados en unos debates y nosotros mismos caemos en eso porque entonces se nos vuelve el día a día hablar de la reforma laboral que si llegara a pasar aleja esa estrategia de desarrollo aleja esas posibilidades aleja el que Colombia se pueda convertir en el país beneficiado como lo es hoy México del French Orient Bueno yo tenía unas preguntas de geopolítica pero las voy a hacer de una vez ya que saltamos al tema de China evidentemente cuando uno mira el esquema y ahora hablando de French Orient leía recientemente algo en algún periódico hace un par de semanas Janet Yellen la secretaria del Tesoro de Estados Unidos precisamente habló del tema dijo nosotros debemos estar más cerca de nuestros amigos de la gente que nos da confianza para poder completar nuestra cadena de suministros y es un asunto que es fundamental y tenemos un TLC para poder aprovecharlo la pregunta es cuando uno ve todo lo que se hace en China cuando uno piensa en la franja en la nueva ruta de la seda en el banco asiático de inversión en infraestructura y todo ese concepto además de verdadero largo plazo que tienen los chinos y un Estados Unidos con sus próximas elecciones que no se sabe que va a pasar ese camino del French Orient tiene vocación de largo plazo sí porque esto se está poniendo peor o sea se reunieron Xi Jinping y Biden en San Francisco hicieron como una tregua vamos a bajarle la intensidad a este conflicto y a esta pelea pero la rivalidad sigue ahí y la rivalidad está más viva que nunca o sea ¿por qué? porque Estados Unidos sí está muy preocupado de pues que está está perdiendo protagonismo está perdiendo ese papel digamos hegemónico y siente que China le está ganando mucho espacio en América Latina en África naturalmente en Asia entonces este es un problema serio o sea en Estados Unidos cualquier conversación de política pública rápido 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 o sea no pasan más de cinco minutos y llega al tema de China ¿no? eso me hace acordar de los hay una forma de saber si una persona hizo un MBA en Harvard y es que en cualquier conversación antes de 30 minutos ya le contó a uno que tiene un MBA de Harvard ¿no? eso es póngale póngale ojo y van a ver que es verdad por algún lado le encuentran el ángulo para decir no es que cuando yo hice mi MBA en Harvard ¿no? los Estados Unidos rápidamente en la conversación llegan a la China porque es es la preocupación es la amenaza tratemos de dar una puntada más ¿por qué? ¿qué es lo que más le preocupa a Estados Unidos? ¿por qué? ¿por qué? es esa cosa de que en el papel va a aparecer que la mayor economía del mundo en el 2050 va a ser la China y no Estados Unidos no porque eso está muy lejano y ahora que se están moderando las tasas de crecimiento de la China pues está todavía más distante en el tiempo no creo que sea eso es porque Estados Unidos digamos tiene desconfianza de un régimen que no es democrático y que puede ser un factor que va a desequilibrar y que puede pesar mucho a la hora de conflictos y le va a reducir influencia a Estados Unidos va a reducir la capacidad de Estados Unidos que la tuvo como yo les decía muy hegemónicamente durante muchas décadas digamos desde que se cayó el muro de Berlín Estados Unidos y desde antes era digamos la única superpotencia ahora son dos entonces siempre que hay un rival eso es incómodo o sea tener un rival que le quita negocios a uno no es lo mejor cuando uno está acostumbrado a tener el monopolio usted está bien acostumbrado a competir y a ganar en la competencia pero si usted fuera el único proveedor de servicios le incomodaría mucho que llegara el rival eso es lo que está pasando entonces ¿qué hay detrás del crecimiento de la influencia de China? pues ¿qué China tiene más instrumentos que Estados Unidos eso es curioso China tiene sus bancos estatales sus empresas estatales entonces eso es muy vertical si el presidente de la China dice vamos a meterle todo para saber un proyecto de infraestructura de los de la ruta de la seda en en Etiopía vamos a hacer un nuevo aeropuerto que lo hicieron y unas nuevas autopistas que las hicieron pues es una decisión no es un tema de mercado de que a veces las empresas de Estados Unidos se interesan en una licitación que después le van a pagar con los recursos de Etiopía no esto es la China dando el crédito y la China haciendo el contrato y muy directa muy monolítica pero ¿qué pasa si el país no logra pagar? esa es una pregunta que se están haciendo muchos países ¿qué pasa si no logro pagar las deudas de la ruta de la SEA y de los bancos como el Banco Asiático de Infraestructura o el Banco de Desarrollo de China ¿qué pasa? ¿qué hace la China? simplemente lo comento aquí anecdóticamente cualquier otro país que sea acreedor dice bueno tenemos que convocar a los demás acreedores porque este país entró en default está quebrado no va a pagar tiene una moratoria entonces eso se llama el Club de París eso es una institución que viene digamos desde la Segunda Guerra Mundial entonces se juntan todos los acreedores y dicen bueno listo Etiopía no logra pagar todo a todos nos toca ajustarnos nos va a pagar la mitad solamente una ley ¿cómo se llama acá? la 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 reestructuración la insolvencia y reestructuración eso es el Club de París los chinos dicen no, no, no a mí no me metan en ese paseo ustedes nunca me invitaron a ese club ahora no traten de meterme yo arreglo mis cosas con los países directamente ¿no? y ustedes arreglan las suyas yo no me voy a sentar allá a negociar entonces ¿cómo arreglan con los países? le dicen bueno listo Etiopía nosotros le hemos prestado lo del aeropuerto listo no lo va a pagar pero el aeropuerto es nuestro la autopista usted no lo va a pagar es nuestra entonces están teniendo quedándose con muchos activos muy estratégicos en los diferentes países como parte de esas reestructuraciones eso obviamente les da más influencia conclusión están jugando bien su juego Estados Unidos no tiene las mismas herramientas Estados Unidos el gobierno no tiene un banco de desarrollo todo lo que puede hacer es tratar de ponerle más recursos al Banco Mundial o al BID pero eso incluso se atasca en el Congreso de Estados Unidos no los apoyan no desaprueban eso porque hay una disfuncionalidad total en Washington entonces los chinos están mostrando ser más prácticos ser más efectivos y eso les está haciendo ganar espacio pero si usted quiere que le paren bolas en Washington y que le presten o le ayuden o le resuelvan un problema diga que va a ir a Beijing a que se lo resuelvan en Beijing ahí sí le oyen en Washington eso sí los mueve porque esa amenaza es como que lo que realmente motiva a los Estados Unidos a actuar el no dejarse ganar el pulso por la China pero están cortos en los instrumentos para dar esa pelea el otro día salió un artículo en Estados Unidos quejándose de que Colombia era un mal socio porque le había dado el metro de Bogotá a los chinos ¿no es cierto? y yo le contesté a ese columnista que es un republicano le dije mire no es que Colombia escogió entre los proponentes que tenía y el mejor era chino y no había ninguna empresa de Estados Unidos ni ningún banco de Estados Unidos detrás es decir es un problema de ustedes no es un problema nuestro y no contestó así es así es Mauricio y las guerras Amás terrorista Israel superreacción Ucrania invadida por Rusia todo eso ¿cómo nos afecta? bueno ¿por dónde empezamos? yo le voy a pedir al señor una agüita aromática si me regala aquí porque es que ya estamos entrando en un tema que requiere le quiere si le quiere relajar un poco las cosas mire a ver hay obviamente un debate abierto sobre qué va a pasar en el Medio Oriente y para dónde va eso y hay todo tipo de escenarios unos más catastróficos que otros peor 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 escenario es Irán se mete Esbolá ataca Estados Unidos se involucra los países del Medio Oriente entonces toman decisiones como por ejemplo frenar la producción para ponerle presión al conflicto frenar la producción de petróleo sube el precio del petróleo entonces es un poco como guerra en el Medio Oriente metido Estados Unidos metido Irán altos precios del petróleo vuelve la inflación vuelve a las altas tasas de interés crisis global ¿no es cierto? es fácil de armar ese escenario sin embargo ese escenario yo creo que es poco probable afortunadamente hay otro escenario que es bueno el conflicto se queda contenido no se mete Irán no se mete Estados Unidos se queda contenido a lo que está pasando estrictamente entre entre Israel y y Gaza un poco esto es difícil decirlo pero un poco con ciertos parámetros parecidos a los del conflicto colombiano y que quiero decir con esto secuestrados detenidos intercambio cese al fuego tregua intercambio humanitario vuelve y arranca el conflicto la tensión y solamente después de que pasan unos años cambian los líderes de un lado y del otro llega como una nueva generación se puede hablar de paz pero eso se mide en años eso no se mide en semanas ni meses ese escenario es como situación tensa de conflicto pero no escala no se vuelve global tampoco se vuelve regional pero tampoco se puede resolver en el corto plazo ¿por qué? porque los ánimos están caldeados acuérdense cuando en Colombia ocurrían atentados de esos que sacudían a toda la opinión el del nogal por decir algo nuestra reacción siempre fue guerra hay que eliminar hay que erradicar hay que exterminar esas palabras se convertían parte de nuestro vocabulario en esos momentos de mucha rabia ¿no? y hay que tiene que pasar mucho tiempo hasta que llega una mirada más serena y dice bueno podemos llegar a una negociación podemos llegar a una negociación entonces simplemente menciono que hay esas similitudes de lo que está pasando en el Medio Oriente y este no es un momento en el que nadie vaya a hablar de una negociación de paz eso no va a pasar entonces ese escenario no le genera como no ha pasado hasta ahora afortunadamente consecuencias graves a la economía mundial de hecho el precio del petróleo no ha subido entonces eso por ese lado lo que sí creo que va a pasar es que el mundo dejó de mirar a Ucrania ¿no es cierto? porque el foco está en este problema del Medio Oriente la expresión más tangible de todo esto es que salió una ayuda de los Estados Unidos para Israel y el Congreso todavía no aprobó un paquete para Ucrania porque entonces con el foco puesto en el Medio Oriente el problema de Ucrania está como desde el punto de vista de opinión y de atención internacional está desplazándose y eso le da ventajas a Putin eso le da ventajas a Putin que va a entrar en no sé cuánto tiempo en un año o en dos o en tres y dependerá un poco de las elecciones de Estados Unidos en la fase de negociación ese va a llegar a la fase de negociación negociación alrededor de qué Crimea que ya está en manos de Rusia y las provincias digamos que están al este de Ucrania que ya se las anexó Rusia entonces la discusión va a ser si eso se queda en manos rusas o qué y que por supuesto el resto de Ucrania pues sea un país independiente pero con un compromiso que va a ser parte de esa negociación y es que Ucrania no entra a la Unión Europea y no entra a la OTAN eso va a pasar en uno dos tres años no sé pero para allá va entonces no veo el escenario catastrófico de que la cosa se va a deteriorar y se va a empeorar cuál es el otro gran conflicto en potencia cuál es la otra el otro factor que puede desequilibrar todo que China decida tomarse a Taiwán ¿no es cierto? ese es el otro gran problema sin embargo yo creo que esa es esa sería una apuesta muy complicada de parte de Xi Jinping porque puede perder no necesariamente va a ganar y y ya tiene muchos problemas domésticos con la economía que se le está desacelerando entonces no veo ese o sea no veo que entonces los conflictos se van a escalar todos en el mundo más bien tiendo a pensar que por uno u otro canal se van a ir van a ir modulándose o moderándose y ahora política colombiana lectura del resultado de las elecciones quiero leer el párrafo de cierre de una columna que se llamó triunfalismos es una columna que escribe cada 15 días en el tiempo Mauricio esta fue la del sábado antepasado la del 11 de noviembre y ahí dijo por esto el panorama para los próximos años no es alentador si el gobierno no reconoce los resultados electorales y se centra en una agenda viable y moderada el país puede estar al borde de un deterioro mayúsculo este por cierto puede ser el escenario preferido por los extremos de izquierda y derecha que siempre ven en este tipo de situaciones una oportunidad el país pragmático y moderado no debería caer en ningún tipo de triunfalismo en este momento compártanos la reflexión que antecede esa esa conclusión si gracias Carlos Mario conecta con un tema que ya mencioné y es que si se deteriora mucho la situación van a aparecer esos caudillos los mesías como ustedes lo dijeron muy bien y eso no nos va a convenir a ninguno entonces porque estoy preocupado de que eso pueda ocurrir porque aquí hubo triunfalismos de lado y lado empecemos con el triunfalismo pues más exótico de todos que es el triunfalismo del presidente que tres días después salió a reclamar la victoria con un mapa que sombreaba en color de apoyo de apoyo al presidente la mayor parte de nuestro territorio el que se hubiera demorado cuatro días en producir ese mapa quiere decir que tuvieron que pensar muy bien cómo armarlo no tuvieron que pensar muy bien cómo se iba a sombrear yo tengo los cálculos de por la población colombiana por por departamentos y por ningún lado da que el pacto histórico o los sectores afines al presidente hayan ganado las elecciones las elecciones las perdió el gobierno y tal vez pues lo más tangible para todos sin entrar en grandes ejercicios estadísticos es Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena entonces pues evidentemente las perdió entonces en un gobierno voy a poner otro ejemplo ya hablé de Argentina voy a poner el ejemplo de Chile un líder de izquierda con una agenda reformista muy ambiciosa con algunas ideas similares a las del presidente Petro pierde elecciones pierde mayorías en el congreso pierde la sobre todo la más importante que era la votación de la nueva constitución chilena ese líder el presidente Boric hace el giro a la moderación a buscar los puntos de encuentro con el sector privado abandonar cierta agenda reformista a hacer lo que hemos dicho acá que sería el escenario positivo de Colombia que es un Petro digamos que dice bueno tengo que cambiar un poco la agenda y cambiar un poco la actitud eso le pasó a Boric es decir triunfó la oposición y el gobierno se modera y entonces no hay no hay los no tienen los problemas digamos de incertidumbre de falta de confianza etcétera eso es lo que está pasando en Chile hoy las cosas van relativamente bien sin embargo si nosotros creemos que porque ya ganamos las elecciones en las ciudades más importantes del país y las gobernaciones más importantes eso es lo que va a pasar estamos equivocados estamos equivocados porque puede ser que el gobierno insisto no sólo mantenga sus tesis sino que las refuerce y una de las preocupaciones que tengo es asociada a la paz total porque entonces puede abrir más frentes de negociación con grupos que están cada día más lejos de lo político y cada día más cerca de lo criminal y eso genera un problema de seguridad porque si usted está en negociaciones con grupos criminales y están en negociaciones por todo el territorio las fuerzas armadas no saben qué hacer quedan confundidas entonces se ha deteriorado la situación de seguridad entonces por eso es que tengo temor a un escenario de deterioro económico político de seguridad entonces no podemos caer en la complacencia de que ya que ganamos las elecciones entonces aquí de aquí en adelante todo va a ser llanito hasta las elecciones del 2026 y en el 2026 el elector va a refrendar lo que hizo en octubre y va a elegir un líder de centro ese escenario tiene algo de utópico algo de ingenuo algo de aspiracional entonces por eso digo no podemos caer en los digamos en ese sentimiento que es tan perjudicial que es el triunfalismo esto va a estar pesado esto va a estar duro y hay que hay que estar digamos vamos a tener que estar todos muy muy activados para para asegurar que llegamos allá en el 2026 con lo que acaba de decir ya respondió a una pregunta que tenía aquí que era las elecciones en su resultado frente a la paz total ya lo dijo ahora eso mismo ese resultado cómo afecta cómo se proyecta en esos proyectos bandera la reforma la reforma laboral reforma a la salud reforma pensional cómo cómo podría incidir bueno a ver sacar leyes en el congreso es un arte es un arte eso no eso no está escrito en ningún sitio eso no hay un libreto no hay un curso eso es es muy digamos es es algo que es complejo y al mismo tiempo como muy de mucho detalle y de muchas horas de trabajo de mucha gente para poder articular digamos el trámite de un proyecto de ley exitosamente les hablo desde la perspectiva de alguien que ha tramitado 50 leyes yo saqué 50 leyes o sea yo llevé al congreso 50 leyes 50 leyes que saqué aprobadas del congreso unas obviamente más complejas que otras pero todas todas ninguna uno puede decir me quedo aquí tranquilo en el despacho esperando que lo aprueben allá en el congreso no todos todas las sesiones había que estar allá todos los días de actividad legislativa había que estar allá y yo entendí esto lo comento aquí a título un poco más anecdótico que más que cualquier otra cosa el trabajo mío como ministro de hacienda era tramitar leyes o sea es interesante yo nunca pensé eso cuando tomé ese puesto yo pensé que era ir a foros como este que son muy muy animados y que entonces uno habla y la economía y para dónde vamos y que generemos confianza no, no o ir a foros internacionales no entonces yo dije no aquí por ejemplo si uno tiene la disyuntiva entre irse a la asamblea del banco mundial o ir a la sesión del congreso donde se va a aprobar así sea en comisiones un proyecto de ley nunca nunca la cosa internacional antes de estar ahí en el congreso sacando la ley tiene tiene eso tiene una cosa casi que personal tiene una cosa de uno a uno de ¿qué hay detrás de todo esto? hay hay que entender que el el congresista más que grandes objetivos ideológicos más que grandes objetivos de transformación de Colombia más que grandes agendas desde el punto de vista de políticas más que todo eso el congresista piensa esencialmente en su reelección en las condiciones para que el electorado lo apoye en las siguientes elecciones y por eso nosotros tenemos congresistas que duran mucho que son muy profesionales en esa tarea entonces ellos entienden perfectamente la dinámica del proceso político y la importancia que tiene digamos el su 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 propia reelección eso lo digo porque el congresista maneja una cierta ambigüedad entre lo digamos los beneficios que le está le da estar cerca a un gobierno porque el gobierno tiene la burocracia el gobierno tiene el control del presupuesto el presupuesto es con lo que se puede llegar a hacer inversión en los proyectos regionales es decir a mostrar gestión el gobierno es el que da eso y eso hace parte muy importante de nuestra política ¿no? lo hace en todas partes del mundo en Colombia es muy importante eso pero por otro lado el congresista también interpreta al electorado y sabe cuando el electorado está a favor o está en contra de un gobierno o de una agenda de un gobierno entonces se maneja en ese en ese mundo que tiene cierta ambigüedad ¿por qué esta larga introducción Carlos Mario? porque responder la pregunta de qué reformas van a pasar y cómo van a pasar requiere entender esa ambigüedad esa área que es un poco gris donde por un lado uno podría pensar las elecciones de octubre le dijeron a los congresistas que la mayoría de la gente está en contra del gobierno y por lo tanto deberían oponerse ya a todas las reformas ¿no? pero está al otro lado que es lo que los congresistas digamos llaman gobernabilidad que es el acceso a tener cercanía con un gobierno que les permite mostrar gestión entonces en esa ambigüedad es que se va a dar la discusión y en esa ambigüedad no caben los blancos y los negros esa ambigüedad es llena de matices llena de grises entonces ¿cuáles son los grises para responder de estas tres reformas? entonces ¿qué creo yo? voy a empezar por la más fácil con el deterioro del mercado laboral del que ya hablé que se viene cada día que pase que no se avanza en la discusión de la reforma laboral es un día que hace que esa reforma esté más muerta porque la discusión de esa reforma en marzo del año entrante cuando se retomen las sesiones del congreso va a ser otra la discusión hoy porque va a ser en un escenario de aumento del desempleo la reforma laboral está muerta la reforma a la salud el gobierno que ha dicho es su principal objetivo es por decirlo así su punto focal es el punto de honor pasan y pasan y pasan los días está lenta o sea lo primero que hay que decir es que pues ya lleva todo este año todo este año legislativo obviamente no va a salir este año va para el año entrante la agenda se retomará en marzo y yo que creo que al final sale algo más en la idea de los centros de atención primaria y reforzar el sistema actual no creo que esa ley vaya a ser la estocada a las EPS creo que el gobierno se va a meter con las EPS más por el lado regulatorio no por el lado legal y ese es un problema para las EPS entonces sobreviven pero con unas heridas grandes porque entonces no les aprueban los recursos que tiene que girar la ADRES en fin se intervienen en fin ya los problemas que hemos visto con las con las EPS hasta ahora entonces una reforma a medias y termino con la pensional que es tal vez la reforma que más simpatías genera y genera más simpatías porque tiene un elemento muy popular que es el subsidio a los colombianos en la tercera edad de un imble de ingreso digamos que les permite mantener su alimentación y sus necesidades más básicas creo que quedó en 226 mil pesos bueno eso cambiará ahora el año entrante pero dos millones y medio de colombianos eso es un gran atractivo los políticos obviamente lo entienden y creo que también corrige algunos problemas sobre todo en el pilar semicontributivo ese es el grupo de personas que contribuyen a veces sí a veces no entonces les da como una mayor claridad sobre cuál es su camino para llegar a una pensión les permite lograr digamos llegar a esa pensión y viene el tema de cómo va a funcionar el umbral de la cotización obligatoria colpensiones si no se quedan tres sino que se baja dos uno y medio la reforma es mucho más manejable desde el punto de vista de su impacto financiero mercado de capitales etcétera entonces creo que esa reforma al final va a pasar pero el gobierno como está con la obsesión sobre la salud ha dejado esto un poco de lado pasa el tiempo y con esto termino el gran enemigo de los gobiernos para sacar reformas es el tiempo uno tiene que sacar la reforma rápido eso es como una terapia de choque es rápido porque si el debate empieza y se lo agrega y se prolonga eso solo eso solo juega en contra del gobierno surgen más anticuerpos entonces esto se ha largado tanto eso va en contra del gobierno porque ya termina la luna de miel pues ya terminó la luna de miel entonces vuelve más difícil sacar reformas entonces las reformas saldrán algunas seguramente la pensional moderada suavizada con un umbral ya no de tres salarios mínimos sino de uno y medio o dos y creo que ese es el camino que vamos a ver la reforma laboral no y la reforma a la salud no en el sentido de lo que quería inicialmente el gobierno usted tiene un MBA en leyes en proyectos de ley reforma 50 y ahora ya comprendí por qué razón a mí me tocó hacer una ponencia en el ICDT en la jornada de Cartagena sobre la reforma tributaria del 16 y yo escribí que era la reforma que tenía el promedio más rápido de aprobación por artículo entonces ya ya comprendí la velocidad se sacaron muy rápido el promedio yo lo escribí ahí en la introducción la velocidad es determinante porque qué es lo que qué es lo peor que le puede pasar a uno en el congreso cuando llega con una reforma que además pasa siempre que le digan bueno ministro no es su reforma es magnífica qué buen proyecto de ley realmente es una iniciativa muy importante pero este no es el momento dejémoslo para el año entrante a mí siempre me dijeron eso déjelo para el año entrante porque todo lo que tenga un toque ahí medio impopular es mejor postergarlo entonces déjelo para el año entrante y entonces uno tiene que decir no 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 esto lo tenemos que sacar ya y entre al congreso obviamente con suficiente capital político para saber qué tiene la mayoría pero con el tiempo estrictamente necesario para que se hagan los debates porque eso es lo que le pone presión si usted dice no es que si se demora una semana más el debate en las comisiones ya no lo logro sacar de las penarias tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo eso también lo pone a uno a concentrarse en que tiene que sacarlo y no es que vamos a ver si lo vamos para el año entrante entonces el tiempo es el gran enemigo de los gobiernos porque además los gobiernos van perdiendo popularidad y favorabilidad y ya se hace más difícil sacar reformas se van desgastando y cierro con esa pregunta Mauricio y es mirando al 2026 mirando al 2026 está todavía muy lejos pero fíjese que cuando hay tantas trifulcas tantos tantos sobresaltos aquí siempre se anticipan las cosas pero pero parecería que se están anticipando como un poco más que se ve que observa usted a ver a este país nunca le ha faltado oferta de candidatos presidenciales es decir eso no es un problema de escasez que hayamos tenido siempre hay mucha gente interesada y ustedes ven los listados que periódicamente se publican y aparecen 20 30 entonces siempre pasa eso o sea aquí no hay un problema de oferta no toda pues de la misma calidad obviamente pero 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 hay siempre mucha mucha gente interesada pero el país se empieza a interesar en esto es decir la demanda un año un año y medio antes de las elecciones ¿no es cierto? ahí es cuando entonces ya todo el mundo viene ¿qué está pasando? ¿y quiénes son los más opcionados? y y y y entonces esos de la oferta dicen no yo todavía no soy candidato pero estoy recorriendo el país para huir al país no sé qué eso pasa un año y medio máximo dos años yo he tenido la tesis de que las elecciones presidenciales del 2026 ya se activaron porque ya surgió la demanda ¿por qué? ¿por qué ya surgió la demanda? porque ya la gente como que una forma psicológica de pasar este bache es decir las cosas van a mejorar entonces pensemos ya quién y quiénes van a ser entonces hablemos del 2026 como diciendo no nos quedemos atascados enfrascados en esta discusión de la coyuntura porque porque no vamos para ningún lado no aportamos nada simplemente criticar comentar la última ocurrencia del gobierno entonces la demanda es oiga empecemos a hablar del 2026 la gente ya es casi que una terapia colectiva para para generarnos algo de tranquilidad ¿no es cierto? de que estamos pensando en el 2026 entonces por eso ya se activó el tema ¿y se van a animar ustedes? voy a recorrer el país voy a recorrer el país para tomarle el pulso a la gente no no vamos a ver yo creo que honestamente hablando falta tiempo para tomar decisiones de ese tipo yo obviamente este es un mundo que me encanta y es como donde tengo la mayor adrenalina es algo que me apasiona muchísimo pero yo tengo ese lado también cerebral ¿no? y ¿qué veo? si yo veo que el péndulo político baja de este extremo en el que estamos ahora y hace una parada en el centro que para mí es no esa cosa tibia sino algo más radical más de defender unos principios defender un modelo defender una forma de poner de acuerdo a los empresarios con las necesidades sociales de Colombia de 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 buscar equilibrios si veo que ese péndulo pues tiene la posibilidad de hacer una escala ahí en el centro pues ese es el escenario no sólo para mí sino para muchas personas que piensan parecido y que representan un poco digamos el ejemplo de los alcaldes que acaban de ganar ¿no? pero es posible que el péndulo siga derecho ¿no? y que el péndulo se vaya a buscar a un Bukele ¿no? o a un Milley y pues yo no soy eso no soy eso ni pretendería ser eso yo soy una persona que creo que la la creo tener la fórmula para que este país pueda progresar en una forma balanceada equilibrada entre todas sus necesidades y como con un un ejercicio práctico más más efectivo pero no sobre la base de los dogmatismos las ideologías las radicalizaciones un poco esa esa parte digamos que es más típica de los extremos bueno Mauricio muchas gracias una chiquita no no claro es que no muchos porque les cuento que tengo que estar conectado a las 11 en una chiquitita expectativas del tinto esta tarde pues hombre la política es transaccional la política es transaccional entonces pensemos más bien en qué tipo de transacción qué tipo de planteamiento se puede dar ahí y los extremos se tocan entonces no creería yo que de ahí sale nada diferente de que hay un diálogo de que hay un diálogo y que entonces va a haber otra reunión o que va a haber una reunión de las bancadas en fin pero pero no creo que salga de ahí una fórmula una decisión pero es un diálogo que puede conducir ojalá aquí estoy pensando un poco con el deseo a esa moderación que necesitamos todos ojalá que sea ese el propósito de ese de ese diálogo entonces pues esperemos las noticias Carlos Mario y Mauricio muchas gracias por la presentación la conversación muy esclarecedora digna de toda la atención yo tengo una una reflexión pregunta y es que el año pasado cuando las elecciones presidenciales concluyeron y supimos que iba a haber un cambio político en el país dijimos bueno venimos para adelante no nos convirtamos en víctimas pensemos positivamente y recordemos el concepto de democracia la separación de poderes que hoy en día podemos decir que ha funcionado vemos un congreso vigorosamente estudiando las leyes oponiéndose a ellas vemos a la corte constitucional que es patrimonio jurídico del país dando ok en algunos casos en otros no como debería pasar viene próximamente la elección del fiscal etcétera etcétera usted como ve desde el punto de vista institucional esa estructura del país en estos años que viene por favor hombre y voy a terminar con esto porque tengo que irme desafortunadamente porque la conversión ha estado muy amena yo creo que este año y medio este año largo nos ha dejado una un mensaje que nos debe llenar de confianza y optimismo y es que las instituciones colombianas han mostrado ser muy sólidas yo creo que eso es buenísimo tener ya hoy la prueba reina de que siempre lo habíamos dicho pero tener la prueba reina es importantísimo para nosotros como sociedad cortes congreso banco de la república entonces creo que ese elemento es el que nos genera más digamos optimismo en cuanto a que aquí no nos vamos a descarrilar y que nos vamos a mantener dentro de ciertos parámetros y creo que eso en sí mismo vale oro el cambio en la fiscalía pues es un cambio importante pero es parte de las reglas de juego y pues aquí lo que lo que debemos esperar es que la persona que designe la corte suprema de justicia sea una persona pues esencialmente que ejerza una función de de judicial no una función política es ese perfil ese perfil es muy importante y ojalá que la corte acierte en encontrar esa esa persona para que el trabajo de la fiscalía sea un trabajo pues como ha sido su tradición un trabajo totalmente digamos concentrado más bien en los en la en la búsqueda de la de la de los resultados en materia de lucha contra la ilegalidad ese es ese es un tema muy importante bueno muchas gracias 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 hasta luego muchas gracias gracias